Estamos súper contentos de tener a la familia de Flerd, especialmente aquí a Edith Patricia Larios, que es la directora técnica, y hoy vamos a estar hablando acerca de los cuidados del cabello. Dani, no me vas a dejar mentir. A veces, en estas vacaciones, siempre nos exponemos mucho al sol, nuestro cabello, no sabemos qué tratamiento, qué ponernos durante la playa, o qué ponernos durante la montaña, andamos sudando, andamos de arriba para otro lado, y no sabemos qué hacer con nuestro pelo. Pero hoy, tranquilas, porque tenemos a la experta con nosotros. Patti, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Pues yo súper contenta de que nos hayan invitado, y estamos súper fascinadas, y ya listas para dar esos trucos, esos consejos que todas nuestras amigas necesitan para que su cabello se mantenga bello y fashion en la playa. Perfecto, es lo que necesitamos. Es necesario, es necesario, y recuerde que, aparte de que nuestro cabello luzca muy bonito, hacer algún peinado, también necesitamos que luzca sano y que se mantenga saludable, y por ello, aquí la tenemos a usted, nos metemos en la piscina con cloro, después dejamos que el sol, o sea, que se seque con ese cloro con un sol súper fuerte, entonces todo eso termina dañando para las que tienen, bueno, para las que tenemos color, para las que no tan bien, eso es una pesadilla, pero usted nos trae muchas soluciones para ello. Y bastantes, bastantes consejitos. Hablemos entonces, ¿cuáles son esos consejitos que tenemos que tomar en cuenta? Sí, claro que sí, Ana Yancy, primeramente hay servicios que nosotros recomendamos que las clientas no se realicen cuando vayan a la playa. Por ejemplo, cuando se van a hacer alisados, se recomienda que tengamos el cuidado de no realizarlo exactamente en la semana que vayamos a la playa. Mejor después, ¿verdad, Pati? Sí, lo más recomendado es después porque prácticamente vamos a estropear o dañar el cabello porque se ha expuesto a un proceso químico que es muy largo y entonces o el cabello se va a impactar porque ha pasado por un proceso químico, por el sol, por la playa, por las sales, de lo que estábamos hablando y también los alisados tienen efectos secundarios cuando nosotros no llevamos el cuidado de los tres días de pose que no tenemos que humedecer el cabello. Entonces, sí podemos impactar y podemos dañar. Entonces, se recomienda que mejor cuando vengamos de vacaciones podemos hacer nuestros alisados ya sea de queratina, alisado japonés, etcétera, etcétera. Ahora, cuando nos referimos a alguien que se ha hecho mechas, un tinte probablemente, ¿cuáles serían las recomendaciones? Sí, correcto. Después de que hemos hablado de los alisados, ahora viene el color, ¿verdad? Cómo vamos a proteger ese cabello, evitar que se me lave el color. Como estábamos hablando, pues es inevitable que el color se salga porque vamos a exponerlo al sol, vamos a exponerlo a la sal y muchas veces al cloro de la piscina que es inevitable. Pero al menos cuando nosotros usamos productos protectores para el cabello que lleven aceites, aminoácidos, que lleven hidratantes, entonces eso reduce el impacto del cabello cuando retornamos de vacaciones a que no nos apliquemos nada. Entonces, ya a la hora de que usted regrese a su vida cotidiana, a la oficina, entonces va a ser mucho más fácil volver a recuperarlo, volver a nivelar esa porosidad porque siempre se estuvo protegiendo. En Fler nosotros tenemos una amplia gama de productos que podemos recomendar para que se los pueda aplicar y evitar que ese cabello se dañe. Una de ellas, pues tenemos Macadamia, que es una marca bastante exclusiva, que tiene protectores aceite. De hecho, el argán, que es un aceite súper protector. Sí, es bueno, es buenísimo. ¿Ese cae bien para todo tipo de cabello o es para algunos tipos de cabello? El argán es para todo tipo, para todo tipo. Para todo tipo. Ya sea para un cabello rubio, como lo tienen en caso... ¿Namiela? ¡Dum! Sí, súper rubio y evitar que se dañe. Y también para el cabello como tú, Ana Yancy, que es oscuro, evitar que se reseque. Entonces el argán viene de Marruecos, de un lugar árido, seco, que está especialmente creado para altas temperaturas. Porque también sucede que muchas veces decimos, ah, no, yo me lo protegí, yo me puse una crema. Pero ¿qué ingrediente lleva esa crema que en realidad estén especialmente para esas altas temperaturas? Porque no nos podemos poner una crema cotidiana que yo uso todos los días, sino que tiene que ser un tratamiento que ya esté creado para altas temperaturas. Está importante. Aquí suceden varias cositas, porque de repente hay personas que solo van a la playa un día. Pero ¿qué pasa con aquellas personas? ¿Cuál sería la recomendación? Que van por lo menos tres días o cuatro días, porque la exposición al sol es mucho más. El cloro, como mencionaba Dani también. Sí, solo así. O sea, ¿cómo podemos hacer para cuidarnos nuestro perro? Sí, correcto, Ana, y así como tú dices, hay un ritual que nosotros no debemos de olvidar cuando ya estamos más tiempo en la playa, tres, cuatro días. Cuando nosotros en la mañana que ya vemos el amanecer precioso en la playa y que ya queremos comenzar nuestro día de playa, lavar ese cabello con champú de limpieza profunda. ¿Por qué de limpieza profunda? Porque nos va a extraer el cloro y la sal que el cabello absorbió el día anterior. Una vez nos hemos lavado el cabello con un champú de limpieza, vamos a aplicar un tratamiento reparador profundo. ¿Por qué no solo un hidratante? ¿Por qué no solo un suavizante? Porque no es suficiente. Un reparador tiene todas las proteínas que el cabello necesita. Tiene el efecto de reparar, su nombre lo dice. ¿Por qué? Porque tiene que llevar más aminoácidos para poder neutralizar la alcalinidad de la sal. Y entonces ahí hacer un balance cuando ya lo metemos a la playa, entonces eso es como un neutralizador de alcalinidad. Ok, perfecto. Y bueno, yo que ya ando el pelo descolorado, o sea, ya lo ando con esa tonalidad rubia, yo sé que muchas personas dicen, yo me voy a hacer un moño durante una semana entera para no meter mi cabello al cloro. Se lo digo porque he visto muchos casos, gracias a Dios, no me ha pasado, que el cabello queda verde, que era rubio y queda verde porque lo metimos en cloro. Verde, verde. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso? Realmente es necesario, pues ni modo, no mojar el cabello, o podemos justamente, como ha dicho, ponernos alguna protección, o bueno, si ni modo, ya nos quedó de ese tono, ¿qué podríamos hacer? Pues, ¿por qué? Ya, ¿qué le vamos a hacer? Correcto. Y buen tema que ha tocado, porque en realidad también venimos a mostrar qué recogidos y qué peinados podemos andar en la playa, porque lo que menos debemos de evitar es andarlo totalmente al aire, suelto. Si no, nos vamos a meter a la playa por un largo tiempo, pero está la brisa, está el... Sí, se enreda. Se enreda, está el salitre, está el sol. Entonces, utilizar siempre un sombrero de playa, vamos a utilizar siempre ya sea una trenza o ya sea un moñito, o recomendar hacer twists también, pero el producto que vamos a usar para moldearlo tiene que ser tratamiento, no ceras, ni gelatina, ni musa. Yo siento que la gelatina para la mujer es el peor enemigo. Es el peor enemigo. No, no sé, ni se les ocurra ponerse del esposo, del novio, ni de su papá, nada, 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 nada. Eso no puede estar en la lista de nosotros. Para ellos está bien, porque fue creado idealmente para ellas. Para ellos. Ya me voy a preguntar, Pati, ¿qué experiencia tuvo con la gelatina? ¿Por qué le tiene tanto miedo? La veo súper, que me está súper recomendando eso. Eso, ¿cuál sería entonces? Veo que aquí tenemos varios productos, ¿cuál sería como el tratamiento adecuado a utilizar? Tenemos acá Smoltox, aquí lo podemos ver, Smoltox es un tratamiento que contiene tres beneficios en una sola botella. Es un hidratante, es un estilizado y un volumizante. Entonces, nos va a dar ese efecto de moldeo, lo podemos utilizar para hacer nuestros moños, para hacer nuestra trenza, lo que vayamos a realizar. Y también nos va a servir como un protector, un hidratante para ese cabello. Lo que es bien interesante de Smoltox, que de hecho ahorita en las promociones que tenemos en Fler lo estamos regalando, ya vamos a hablar de eso. Sí. Súper bien. Entonces, contiene una película que es como una pantalla protectora para ese cabello. Y muchas clientas de cabello rubio se lo recomendamos. ¿Por qué? ¿Por qué cambia de color? Porque se hace verde, porque obviamente ya hay una porosidad previa y entonces es más impactado que incluso que el cabello de Ana Yancey. Porque cuando toca la sal, se abre tanto las cutículas a una expansión tan grande que no solo saca el color, sino que sus pigmentos subyacentes, el color que ya anda cosmético y entonces hace un efecto secundario. Desmayada. Te vamos a ver después de vacaciones. Yo me voy a hacer una toga, como dicen las mamás, una toga y me voy a reír. Con una pañoleta. De esto, con una pañoleta. Y no está mala la idea. No está mala la idea. Pero que se vea bonito, ¿verdad? Un recogido bonito. Mira, por ejemplo, Pati, este que tenemos aquí, la trenza está espectacular. Esta opción podríamos optarle a alguien que tiene el pelo largo, ¿verdad? El cabello largo. Sí, correcto. Aquí podemos ver un ejemplo. Es una trenza súper bonita, súper práctica, que es también un juego de diseño para las masas de cabello, que son muy abundantes. Y podemos ver que incluso se ve hasta para un peinado en la playa, alguna reunión. Se ve muy elegante. Pero al mismo tiempo también se ve fresco. Se ve fresco, se ve suelto, se ve natural. Acá la trenza no está terminada. Obviamente vamos a darle unos pequeños toques para que tengamos como ese tips. Es una trenza fácil que la podemos hacer. Si podemos ver, no está tan atrás, sino que está casi que como a un lado. Y entonces esa va a ser la trenza práctica que nos vamos a hacer en la playa con el producto y logramos llegar hasta la parte del lateral. No va a ser muy difícil. Entonces, siempre procuremos que cuando vayamos a hacer el peinado, no moldearlo con gelatina, con mousse, sino que con el producto que nos va a proteger el cabello para que se atrape. El objetivo de hacer una trenza en playa es para que el producto se atrape y se entrelace en el torcido, en la trenza que vayamos a hacer y cuando tiene contacto con el agua no se vaya tan rápido. Porque eso es lo que pasa. Sí, yo me puse protector, yo me puse una crema, pero lo llevamos suelto. Entonces, en la primera metida a la piscina, ya se fue. Y estamos en aplicar y aplicar tratamiento y producto, pero no nos hizo mucho efecto. Por eso, porque no lo atrapamos, no hicimos un moñito, no hicimos una trenza o algo que atrape ese tratamiento. El producto, sí. Y así también nos sirve para no estar desperdiciando. Llevamos un bote entero y nos lo terminamos acabando porque justamente andamos con el cabello suelto. Entonces, aparte de vernos bien lindas con esa trencita, pues también vamos a estar cuidando nuestro pelo en secreto. Yo me muero por ver el resultado, Pati. Sí, correcto. Así que me encantaría que... Vamos a ver la trenza en estos momentos, como mencionaba, no está tan abierta. Y lo que podemos hacer, que después de que se hace la trencita, se la hace rápido, vamos a poner una cola acá en la punta, que todavía no la hemos terminado, y comenzamos a abrir la trenza. Podemos llevarla cerrada, podemos llevarla abierta, y esto hace que tenga como más impacto. Sí, me encanta más abierta porque genera como más volumen, como que si tuviera mucho cabello. Yo siento que mi cabello es como bien finito, como que no tengo mucho. Entonces, se crea como ese efecto de volumen. Sí, correcto. Se ve más bonita. A mí me da súper linda. Sí, me encanta. Se ve más volumen, se ve como un peinado. Y aquí la podemos ir extendiendo, y la trenza da un efecto súper bonito. Muchas clientas en FLER nos la piden, especialmente para estas reuniones que se van a hacer en familia, en la playa. Sí, qué bonita se ve. Y se toma una foto y se ve preciosa. Para foto en la playa, para boda en la playa también. Sí, para boda en la playa. Se ve espectacular. Hasta más peinaditas nos vamos a ver así que andando todas mechudas, ¿verdad? Con el pelo suelto y así. Sí, emponjado. Y emponjado. Entonces, es correcto. Se va a ver más bonito y ahorita como está muy de moda el Memories, dejar la memoria de toda la experiencia que estamos viviendo. Sí, todo el recuerdo. En estos momentos va a ser acontecimiento, ir a la playa, ¿verdad? Entonces, sí, vamos a dejar ese cabello con ese foto. Para, sí, para la foto, sé cuando se detenga. Sí, que todos se están tomando fotos. De regreso, Ana, uno ya viene todo, pero todo. Sí, no, no, no. Entonces, así, mira. Sí, no se vale. Y qué bueno que ella menciona que cuando uno ya viene de regreso, tanto como es importante proteger el cabello cuando voy para la playa, cómo lo voy a proteger y proteger el cabello mientras estoy en la playa y cuándo regreso. O sea, usted no se tiene, mire eso, no se tiene que preocupar si su cola no es negrita o del tono de su cabello, si es morada, verde, no importa, porque usted solo enrolla un poquito y listo, se oculta el tono de su hule o de su colita. Me gusta. Sí, perfecto. Esa pregunta me gusta. Entonces, podemos ver acá que ya se ve prácticamente como que hemos hecho horas el peinado, pero se hizo súper rápido, ¿no? Y es el truco, ¿verdad? Entonces, hay que recomendar que la trenza no la hagamos tan apretada en el momento que la vayamos a realizar, para que cuando la vayamos a extender pueda desplazarse el cabello y no nos cueste extenderla, porque a veces me preguntan, Pati, yo me intenté hacer esta trenza, pero me costó extenderla. ¿Y qué pasó? Porque la apretamos mucho y le pusimos mucho producto. En el caso de ella, pues cuando la moldé, no le puse mucho producto. El que está utilizando es un spray, ¿qué beneficios tiene? ¿Puedo peinar mi cabello después fácilmente? Porque a veces el spray tiende a como enredarnos en nuestro cabello. Sí, perfecto. Como estamos hablando de reducir el uso de alcohol, de productos que saturen el cabello, Sebastián tiene spray que tiene bajos porcentajes en alcohol. Es más, ellos no llevan alcohol. Ellos utilizan el almidón de maíz para poder dar el diseño y el efecto de fijación en el cabello. Por eso es que también le estoy aplicando ahí, entonces me permite volver a retocar o a repeinar, si yo en un dado caso necesito. Ahí podemos ver cómo se ve esta trenza preciosa, súper linda. ¡Qué bonito! Sin haber hecho rizos previamente, porque a veces para que esa trenza quede así de grande, a veces hacemos primero los rizos y después la trenza, entonces ya cuando se expande, pues ya se ve el efecto de la trenza más voluminosa, pero aquí podemos ver que no. El truco es hacer la trenza hacia adentro, hacer el tejido hacia adentro y luego abrirla, abrirla. Me encanta, súper bien. Aprovechemos, Pati, a hablar acerca de las promociones también que hay aquí en Fler. Aquí ando, mamito. Me emocioné, sí, porque más adelante vamos a tener este tema también para que disfrutemos todos. Ay, toca y lo hubiera dejado, a mí me encanta. Hablemos acerca de esas promociones entonces. Sí, nosotros siempre pensando en estos, porque le damos estos trucos, estos tips a nuestras clientas, por eso mismo pensando en ello, pues nosotros estamos regalando productos por hacerse el color, porque sabemos que no queremos salir con esas raíces en la fotografía. No, no, sí, 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 totalmente, sí. Totalmente, y el color no nos puede impedir a que nosotros vayamos a la playa. Y si no, ¿verdad? Nos hacemos nuestras balayas y todo. Entonces, por hacerse el color, el Fler, el color completo, cualquier diseño de color, nosotros estamos regalando Smolto, que es un tratamiento destilizado. Huele bien rico. Huele delicioso. Es nuestro código más vendido. ¿Qué es esto? Más vendido. Ay, qué rico huele. Es súper delicioso. Es delicioso, como a uva, ¿verdad? Como a uva, pero bien fresco. Sí, entonces, ese tratamiento que es tan vendido, que es un código muy exigido y muy demandado por las clientas, estamos regalándolo por hacerse el color. Y tenemos también de la marca Sexy Hair, 22 beneficios en uno, que también lo estamos regalando por hacerse. Es buenísimo. Sí, ese producto es un éxito. Yo lo tengo también. Ese fue uno de los primeros que adquirí, porque son 22 beneficios en uno. Igual es imposible, ¿no? Pero sí, es cierto. O sea, te protege. Uy, tiene tantos beneficios que en realidad yo puedo dar fe y certeza de eso. Sí, que sí. Y como Ana tiene el pelo lindo, así que definitivamente sí. Y qué bueno, ¿sabe? Porque uno comúnmente dice, quiero ir al salón a hacerme un cambio de look para verme mejor. Pero después del salón, ¿qué sucede? Necesitamos darle continuidad a ese cambio. Ahora, esto vemos una opción para alguien de pelo largo y ha quedado precioso. Pero Dani tiene el pelo corto y digamos que el mío es mediano. Entonces, para estas opciones, ¿qué podríamos hacer? Sí, podemos tener tres opciones. La primera puede acompañar el cabello con una vincha en la parte del frente o un pañuelo que está muy de moda. Ah, pañuelo. Entonces, hacerse el pañuelo, la misma aplicación de amarrárselo arriba, pero en esta ocasión se lo va a amarrar de lado. Y amarro mi cabellito ahí. Y enrolla su cabello en todo el contorno del pañuelo. Entonces, se le va a ver prácticamente un peinado y es corto, pero lo va a ir enrollando en el pañuelo y se le va a ver un diseño muy bonito. Y donde hace la chonga del pañuelo se va a ver como su cabello largo. Ajá, como que el pañuelo fuera parte de mi pelo. Como que el pañuelo fuera parte de su cabello. Y otro ejemplo es hacer una trenza del cuello hacia arriba. O sea, a la inversa, del cuello hacia arriba. Y lo que podemos ver acá, que es la cola de la trenza, quedaría en la parte de arriba. Quedaría aquí arriba. Exacto, entonces ahí puede hacer una donita, puede hacer un enredito, puede ponerse también un listoncito y ya con el cabello corto va a andar peinada. Y la otra opción, hacerse una trenza, pero solamente en la parte de arriba y en la parte de atrás, wet look. Ponerse producto, que en este caso es Moltox, se lo aplica y hace un efecto wet look y se va a ver linda. Yo creo que me voy a guiar bastante con la de poderme utilizar aquí una como un pañuelito, porque ya queda súper lindo y se ve como también más tropical. Sí, se ve súper tropical, puede ser un pañuelo amarillo, anaranjado o floreado. Sí, con el diseño. Y no está de moda colocar siempre el famoso pañuelo blanco, que eso está súper de moda también, siempre utilizarlo en la playa. Hablemos de las sucursales también. Sí, después de que mencionamos la promoción que tenemos, porque también, aparte del tratamiento es Moltox que estamos dando por hacerse el color completo, tenemos horarios especiales en todas nuestras sucursales, de las 9 de la mañana a las 11 de la mañana, todos los servicios están a mitad de precio. Hay un menú en donde está nuestra página en Facebook, en donde aparecen todos los tratamientos y son servicios seleccionados, los que están con un 50% de descuento. Algunos servicios empiezan desde 3 dólares, ¿verdad? Tenemos unos servicios, por ejemplo, el Core Brush, que es el cepillo con terapia, el de crioterapia en frío, queda en 5 dólares. El tratamiento de Olaplex está quedando en 7 dólares. ¡Ay, súper bebé! ¡Súper precios! Sí, súper, miren, necesitamos, ya sabemos que vamos a gastar en estas vacaciones en la salida, pero también hay que invertir en el cabello. Y qué bien que puedan poner promociones a Doc, a todo esto que nos vamos adentrando, que es el verano. Así que usted no tiene ninguna excusa para, durante y después del verano, terminar con un cabellito dañado. Sí, y todos esos precios están bien accesibles para que pueda llegar a las sucursales. Tenemos sucursal Plaza Mundo, tenemos Multiplaza, San Miguel, que nos están viendo todos los fans de Flair San Miguel. ¡Ay, saluditos! Sí, saludos a San Miguel. Vamos a estar ahí la otra semana. ¡Súper, miren! Entonces, y tenemos en Flair Galerías, estamos adentro de Simán. ¿Sabes qué me interesa? Qué bonito que tengamos un Flair en Galerías, porque es bastante fácil de poder llegar, bastante céntrico. Bien accesible, sí. Bien accesible, y también una zona bastante segura para que nos podamos acercar sin temor, tranquilos, con parqueo. Bueno, Pati, nos quedamos súper tranquilos ya, porque ya hablamos con usted, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, si vamos a ir a la playa, ¿verdad? Ponernos todos esos tratamientos, todos esos productos que nos van a caer muy bien, que sean de beneficio para nosotros. Recuerde que usted los puede contactar a través del 22-23-57-30. Sí. Ese es el número, por si ustedes quieren realizar una cita, o también en redes sociales, en Facebook y en Instagram, Flirt SP. Así los puede buscar y puede ver todas las promociones y los horarios también. A ti, mil gracias, gracias por habernos acompañado. Gracias, muchas gracias. Feliz de vacaciones. Igualmente, disfruten que se lo merecen. Gracias, gracias, gracias. Muy amable y de verdad gracias por todos los consejos. Y usted que está en casa y ya casi se vio a la playa, pues mire, antes pase a Flirt para poder dejarse increíble y cuidadito el cabello. Gracias. Claro que sí. Vamos a una pausa, ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.